¿Qué es la reforma de las energías renovables? El Senado exigen a los gobiernos del Distrito Federal y Estado de México replantear el hoy no circula ante el impacto negativo que tendrá para miles de usuarios. Recriminan, el programa es una acción injusta, pues afecta de manera directa a una gran parte de la población que no cuenta con la asombrecia económica de adquirir automóviles nuevos o de años recientes. El medio ambiente y el cambio climático son los temas prioritarios en la Agenda POS 2015. De los Objetivos del Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, de las 17 metas que se perfilan en la Agenda Internacional, 7 están directamente vinculadas con estos temas, informó María del Carmen Zacasa, representante adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México.